Bueno, como os decía en el episodio anterior, un grupo de... a mí, eran tres chicas las que dieron la cara o las que reconocí, las que me criticaron y que había una de mi pueblo que me dijo ¡Ey, tu famoso periódico de copias y pegas! Y entonces decidí, y os voy a desvelar... Hoy estamos... como estamos en Navidad, estas fechas tan entrañables, dije pues voy a hacer unos vídeos fuera de lo habitual y desvelaros trucos, trucos de este canal. ¿Y cómo se creó? Pues si os interesa, ¿cómo me surgió la idea de crearlo? Y entonces me grabé a mí mismo un día yendo a grabar una noticia para que esas chicas que se dedicaban por grupos de WhatsApp y Facebook a desprestigiar mi trabajo diciendo que yo no iba a trabajar, que yo era un copia y pega de otros medios de comunicación, dije pues me grabo a mí mismo con una cámara una cámara de fotografía como esta, que también graba vídeo, claro y al grabarme yo a mí mismo pruebo que yo he estado en ese lugar entonces tenéis la crónica, pues, tiroteo en Santa Colombo a la Vega o operación policial antidrogas en la calle tal de la Bañeza y entonces me veis a mí con la cámara y os desvelo sí, soy yo y me grabo así, a mí mismo pongo la cámara, no tiene pantalla como podéis ver, es una cámara sencillita y no, sí tiene pantalla, pero no la puedo desplegar o sea, cuando me estoy grabando yo a mí mismo así no sé ni lo que estoy grabando no sé ni lo que estoy grabando ni si me estoy grabando porque no me veo uso una mano así y otra con el micro de figuración hombre, intento que en el plano no se vea esta mano para que no se vea la cámara y entonces ha habido gente que ve los vídeos y piensa que hay más gente en el periódico lo hago yo solo y en el canal de televisión también lo hago yo solo y hoy os voy a responder a varias de las críticas que he leído en comentarios que, pero bueno, son críticas a ver, me las tomo bien, eh o sea, hay gente que no sabe que soy Asperger de hecho, lo de que me trabo y hablo mal y no vocalizo sí, sí, a ver soy Asperger, no sé si sabéis a alguien qué es esto de ser Asperger pues estamos dentro del autismo estamos englobados en el espectro autista Greta Thunberg empezó la chica, la niña, esta ecologista fue de las primeras que se empezó a conocer y entonces a partir de ahí empecé yo a decir que yo también lo era no soy Michael Phelps Mays Messi también han dicho que es Asperger no lo ha confirmado él somos un tipo especial de personas que tenemos el síndrome de Asperger que actualmente se llama TEA TEA 1 yo soy TEA 1 ¿qué nos pasa? pues que yo tengo problemas de comunicación y dirás, sí pues justamente como tengo problemas para comunicarme socialmente con la gente por eso creé un medio de comunicación social hacer un canal de televisión ponerme delante de la cámara es todo un reto de superación pues porque a mí las cámaras y los micrófonos me dan mucho miedo me dan pavor me dan terror de hecho yo por eso nunca hubiese valido para hacer televisión o radio y me he limitado a prensa escrita que me critican bueno ya sabe la gente por criticar que no, que que meto muchas faltas de ortografía y erratas grandes sí, porque cuando tú te lees a ti mismo y te intentas corregir a ti mismo lees lo que quieres escribir y no lo que hay escrito y muchas veces no te das cuenta de las erratas por eso cuando una labor de corrección necesitas a otra persona diferente y al principio el periódico tuvo una persona diferente que venía el día antes de imprimir y leía y corregíamos pero por la crisis económica y tal pues no da para más bueno pues os comentaré dos penas de ser autista Asperger pues que me da pánico pavor tanto hablar con micro y cámar delante de un micro y una cámara como delante de la gente y diréis hostia mira por ejemplo esto cuando lo de el vídeo por ejemplo mítico del tiroteo en Santa Columba de la Vega si me veis en cámara me oís hablar muy bajito aparte de que tengo miedo dije no a ver si hay alguien dentro de la casa que supongo que estaba abandonada y no y me corres el riesgo de que a ver los periodistas corremos riesgo de que de no ser bien recibidos en algunos sitios a donde vamos está por un lado y por otro pues si hay gente alrededor me da miedo o sea me pongo mucho más nervioso al hablar y me trago aparte de que no vocalizo bien y no se me entiende y a veces lo he explicado en mi otro canal hice algunos vídeos hablando sobre el autismo Asperger bueno sobre el autismo no sobre esta parte del espectro autista que se llama síndrome de Asperger y con mi visión personal y de las cosas que me pasaban a mí yo si pienso pienso muy rápido y a veces pienso dos palabras y entonces me invento una palabra o formo una palabra al vocalizarla porque mezclo dos palabras juntas también me dicen que hablo muy rápido a veces dicen que hablo muy alto el hablar muy alto una vez me buscó una bronca con unos de etnia que estaban en unas furgonetas y porque les avisé me rejaron los neumáticos del coche porque pensaban que les estaba gritando me da miedo la gente o sea yo donde hay mucha gente no puedo ir de hecho mis compañeros de periódicos de locales porque hay otro periódico local y hay dos periódicos digitales y hay dos emisoras de radio La Bañeza a pesar de lo pequeñita que es pues hemos ido a reuniones a cenas pues la cena del carnaval la cena de navidad la cena de no sé quién nos invitaban y saben aunque ellos no sabían que era yo Asperger espero no estar hablando muy rápido que yo me marchaba siempre pues a los postres que no esto de socializar pues como que os da mucho pánico o sea cuando hay mucha gente alrededor o sea que yo no puedo ir a un sitio donde para hacer más noticias donde la gente me mira a mí entonces o bien me dedico yo a grabar o cuando me grabo a mí mismo intento chicas de Fon House de Fon House o Mesa La Bañeza que fui una vez a grabar allí que les habían entrado a robar y se enfadaron pues porque no les hablé con ellas a ver fui a la hora de comer porque la calle estaba desierta tenías el negocio cerrado y y así no había gente alrededor que me viese grabarme a mí mismo porque me da pánico de hecho tengo unos amigos que sí tenemos amigos los Asperger no muchos porque pero sí nos cuesta mantenerlos por la forma de ser que tenemos y que me regalaron un micrófono uno muy grande muy grande muy grande y no lo uso por miedo a que la gente vea el micrófono o sea que la gente no sabe ni que estoy grabando los vídeos estos para YouTube o sea habría alguien normalmente la gente NT neurotípica le gusta darse pisto bombo ser el centro de la atención y decir ah mira aquí está el protagonista y está con un equipo de televisión y yo intento pasar desapercibido en todos los lados y por eso muchas veces llevo el micro que es una simulación de micro bueno es un micrófono de verdad pero no está enchufado me graba la voz el de la cámara que a veces por eso se oye tan mal el audio y y bueno lo que quería decir aquí ya para terminar que me estoy enrollando y está saliendo un vídeo muy largo me trabo me pongo nervioso no vocalizo y a veces me salen los vídeos mal sí lo intento superar y mejorar pero yo si hay alguien cerca o alrededor me pongo muy nervioso nace así que le vamos a hacer la otra persona nace con Down y yo nací con Asperger y cada uno tenemos una condición distinta y es una de las cosas que me critica mucho que me trabo que cambio palabras había dos comentarios no sé si os sacaré la foto en ese mismo vídeo pero la gente no sabe que soy y si lo supieran no sé si les daría igual o no hay gente que puede criticarte yo intento hacer lo mejor que puedo y hay veces que me la juego yendo a sitios donde hay veces que la Guardia Civil me ha dicho no grabes o los bomberos tengo aquí un vídeo de la residencia de Castro Contrío pues cuando hubo un pequeño un amago de incendio bueno hubo humo y era que funcionaba mal la caldera de Peles y he hecho el humo para adentro no se quemó nada pero claro evacuaron la residencia fueron los bomberos etc que somos autoridad me decían no me grabes entonces estas cosas que para una persona normal os puede sentar mal para una persona autista Asperger son muy violentas a mi que un Guardia Civil me diga no me grabes no sé qué me queda me cohibe mucho a mi las cosas estas me ponen muy nervioso o sea no quiero decir que tenga más mérito por esto yo lo hago pues no sé de hecho me he montado telediarios aquí de 45 minutos de duración lo hago por hobby por entretenimiento no he ganado nada con este canal porque claro no ha llegado a los mil suscriptores a pesar de los años que lleva pues porque básicamente mucha gente se dedicó a difamar y a criticar mi trabajo para que nadie se suscribiese y de hecho cuando se querían reír de mí grababan el fragmento con el Whatsapp y mandaban su vídeo del fragmento grabado del Whatsapp para que nadie reentrase a mi Youtube y me dices un like o contabilizas eso como horas de visualización así que no tengo ni las 4.000 horas de visualización ni los mil suscriptores y lo hago esto por amor al arte bueno pues nada felices fiestas y feliz entrada de año y si os han gustado estos dos vídeos de estas últimas semanas de los secretos de la bañeza hoy pues haremos algo el nuevo año y si no pero bueno voy a seguir mezclando temas de siempre noticias tanto villancicos belenes cosas o reportajes más elaborados yo haría cosas más elaboradas como los que os dije al principio reportajes de ir a un sitio grabar entrevistar a gente que llevan montones de horas de trabajo y de edición y que no me ha pagado nunca nadie nada por ellos pero claro hay veces que no tengo tiempo para dedicarle a este canal porque como no tienen audiencia ni repercusión ha habido vídeos que los han visto 40 personas 40 visualizaciones o sea que tampoco y ahí sí hay vídeos que tienen 3.000 pero bueno como no tengo las horas pues no no me computan y no me pagan nada aunque YouTube mete anuncios y publicidad pero a mí no no me rinde nada y es un trabajo pues que lo hago por amor al arte perdonad si me trago si me pongo nervioso intento ser natural delante de la cámara pero en el fondo soy yo una persona con autismo muy buenos días si te gusta si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias